¡Chau! ¡Te quiero mucho! Es que se pega un poquito la mochila de Juan Pablo, lamentablemente. Así que volvemos al menester que nos convoca, que es, bueno, los vestidos, lo que pasó ayer en la gala. Pero, ¿cómo viene la tonka en general, Cristiano? Bueno, la tonka es guapa, quiere decir de la tonka, la tonka de esos personajes que lo que se ponga luce. Y ese vestido yo no soy experto, por supuesto, pero desde la visión de un televidente se veía bella, preciosa. Yo no sé, Miguel Ángel, si tú concuerdas conmigo, pero... Y ahora, a decir, antes de entrar en materia con Miguel Ángel, que ella se cambió el vestuario, primero para el contenido... Y luego apareció con este... Y después aparece... Primero hace una entrada, nosotros que es con los bomberos, tengo entendido. Yo a esa patología, he llegado todavía a la gala. Fran, si puedes contarnos un poquito, sale con algo. Estaba en el Movistar Arena viendo a Facebook. Y Julita diciendo que yo a esa hora no había llegado a la gala. Y estaba en el Movistar Arena. Mira, a mí el primer vestido no me gustó particularmente. Qué apoyo. Este lo encontré hermoso. A ella le queda increíble. Pero yo la encuentro tan bonita que no le habría puesto tanta chasquilla. Ah, a mí me gustó el cambio de look. Me gustó. Creí que era demasiada chasquilla para una cara tan hermosa como la que tenía. Pero siento que fue una jugada súper inteligente de ella, como siempre, porque es muy inteligente como un refresh de Tomka. Y también de moda la chasquilla para el invierno. Es como bien de moda hasta la Hathaway que se hizo chasquilla. Esa chasquilla por lo pronto es un postizo. Sí, puede ser. Ah, le hizo el pelo Enrique López, que es un gran peluquero también, que los quiero nombrar a mis colegas. Que es importante su trabajo. Y el moño, me gustó su jugada de moño. A mí el vestido, ella es estupenda. Me gustó mucho la abertura que tenía en la espalda, porque tiene una espalda realmente de película. Pero el vestido esta vez, yo que soy fanático de Tomka, soy tonquista hasta la muerte, me disolucionó un poquito. Esperaba más. Creo que Tomka nos ha acostumbrado a tener una vara tan alta que ya el parámetro son las otras galas de ella misma. Y creo que este no cumplió la expectativa. Se ve hermosa. Mira, ahí está la espalda, que se ve realmente. Pero ya encuentro que la manga larga y la hombrera, creo que ya llevamos como seis años viendo manga larga y hombrera. Como que ya está un poco repetido. Creo que esperaba un poquito más. Y la combinación de las lentejuelas, no sé, no lo encontré tan sofisticado como otro año. No me gustó. El vestido de lentejuela yo lo encontré así como un vestido ad hoc al Cirque du Soleil, ponte tú. Ya. Muy de luces. Ahora, extremadamente delgada. Me preocupó. La encontré un tanto desmejorada. Sí. Y en el primer look, la verdad que era un vestido muy al debe, que uno no sabía si estaba de luto o qué. Bueno, un poco igual. Total. Yo creo que entré un mensaje con el primer look. Ahora, no sé si es la mejor versión de ella. También entiendo que no está el horno para bollos. Estábamos, estábamos, exacto. Yo creo que la decisión del vestuario de Tom Cayer tiene que haber sido de las más difíciles para la alfombra rosa. O sea, yo creo que Cayer era un día difícil para ella. Para verme bien, pero no destacar tanto. Es entregar un mensaje. Convengamos que cero joya, muy, 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 pero más austera que nunca. Ahora, decir que ella es linda es redundante. Todos lo sabemos que es de linda. Pero nunca está de más. Pero nunca está de más. Sobre todo para... Bueno, sin duda, es un ícono de la belleza, ¿no es cierto? Muy querida, pero insisto, a mí me impactó su primera imagen con vestido negro, que era como vestido de viuda, muy desmejorada, deslavada, con un peinado. Tú me vas a disculpar, pero me pareció de muy poco oficio. Y esta chasquilla, no, no sé. A mí no me impactó el primer vestido de Tom Cayer. Ya lo creo. A ver, ¿te gustó? A mí no me impactó el primero. Sí, el primero no me impactó. La tiro. Pero era elegante, era elegante. A diferencia del segundo. No, ¿sabe por qué no me impactó el primero? Porque yo creo que Tom Cayeron, con el primer vestido, ella entregó un mensaje. ¿Cuál sería? La austeridad. Entrego un mensaje de austeridad, entrego un mensaje de, comillas, tranquilidad y de pasar piola. De, yo no soy la noticia, yo no quiero destacar, yo quiero pasar piola, no me miren. Me gustó. Yo soy una más de todo esto. No, pero, perdona. Es imposible. ¿Viste cómo entró la tonka? Claro, pero en el fondo... Es como una iluminación para ella, la espalda, se da vuelta, música. Sí, pero es que tampoco... Es que tampoco pueden ponerle la música fúnebre y sin luces. No sé cómo se explica que se haya cambiado de vestido. Es que, es que, claro... Raro fue eso. Dos vestidos. Porque... No, es que yo creo que estamos hilando muy joven. No, pero es que... Estamos hilando muy fino porque al principio usé ese vestuario, Conti, porque el contenido. Sí, pero... No puede salir con un traje rimbombante. Es sobriedad. Y después... Yo he entristado a los bomberos a hablar de los incendios. Pero es de la que dice la Connie. Es un mensaje, es un mensaje de sobriedad, es un mensaje de pasar piola. Si hubiese mostrado el primer vestido, es... Es que no podéis con ese vestido hacer esa entrevista. Yo estuve averiguando con el equipo que trabajó con Tonka Tomisit para la gala. ¿Cómo trabajaron durante todos estos meses? ¿Cómo se preparó Tonka? ¿Qué pasaba con Tonka un poco en la interna también? La interesa. Porque, a ver, llevamos muchas semanas hablando de Tonka Tomisit. ¿Qué iba a pasar con ella en la gala? ¿Si le iban a blindar o no? ¿Cómo estaba ella anímicamente? Si se había separado... Hasta se pensó que no iba a estar. Hasta se pensó si no iba a estar. Y todos concordaron en lo mismo. Que Tonka Tomisit estaba en un estado muy zen, muy proactiva. Como que no le entraban balas. Todos decían... ¿Sabes qué Tonka? Aporta. Estaba muy dispuesta a hacer de todo. Volvió a ser la de antes. ¿Cómo? ¿Qué tereza? ¿Qué tereza? Oye, trabajemos. Sí, no, a mí me tiene que hacer esto. No, lo de ayer. Lo de ayer fue una noche muy difícil. Muy opinante. Muy difícil. O sea, había que estar entero. Había que estar con la personalidad. Con Kare Poker. No podés criticar. Porque más allá de que tú te pares y tengas experiencia frente a las cámaras, tu mirada, tu rostro, siempre delata algo. Sí. Y ella estaba entera, bien parada. Impresionante. Impresionante, tomando en cuenta en el momento que está pasando. Pero, cara de pena. Igual yo había una cara... Y el pellejo de Tonka, de haber sido súper duro. Yo me impacté cuando la vi con el vestido negra. Y me preguntaba también qué había pasado en los momentos previos. Porque una cosa es estar frente a la pantalla, que para todos quienes trabajan en televisión puede ser más fácil pararse frente a la cámara y aguantar y decir, a ver, una cosa es cuando la cámara se prende y mostrar una sonrisa, mostrarse entero. Y otra es cuando la cámara se apaga y estar en una reunión de pauta y ahí mostrarse más cabizbajo y mostrar otra actitud. Y ella, en todas las reuniones de pauta, se mostraba, como les mencionaba, muy proactiva, muy, ¿qué hacemos? Vamos, siempre caminando, como yo siempre lo he dicho, sobre el aire, porque ella tiene esa... Modelo. Que ella camina, pero, no, y démosle. Y cada vez que le preguntaban cómo está, bien, y nunca se le notó que por dentro podía estar triste, que podía estar preocupada. No, ayer de ahí, para arriba, para... Nunca se le notó que ella estaba en problemas. De lo mejor de la noche. De lo mejor de la noche. Porque, además, independiente de cualquier cosa, la gala un programa de televisión que dura cuatro horas. Claro. Y más. Y más. Entonces... Ayer te lo mató. Y es un programa único en su especie, digamos. No tenemos costumbre de hacer alfombra roja en Chile. Entonces, básicamente, hay cuatro pelagatos que han hecho alfombra roja. Claro. Entonces, además, cuatro horas de televisión, con el micrófono acá, que le da el pase a tu compañero, que viene entrando, que, además, ellos los ven de espalda. Y estar entera, todos los dedos para arriba, para arriba. No, resiliente. Sí, lo mejor, una de las mejores cosas, de todas maneras, de la gala. A mí me gustó mucho el primer vestido, por lo que decía la Connie, que es como ese mensaje de austeridad profunda. ¿Cuánto se parecía a la niña que dice... Sí, porque está bien de moda todo lo medio gótico, pero encontré interesante la austeridad y lo sencillo. Menos es más. Acá se ve un poco el tema de menos es más. Y me gusta que no tenga ninguna joya. Eso me fascina. ¿Había alguna posibilidad de que Tonka pudiera estar de alguna forma distinta? No. Yo creo que lo que lee bien Tonka y lo que lee bien también el canal es que tiene que ser muy austera. La joya y los relojes de lado, absolutamente. Pero estaba con joya en el segundo vestido. En el segundo, en el primer golpe de visión. Porque además le dan a ella un rol, que yo creo que ahí sí que se la juega la... ¿Un rol? En la producción, un rol. Le dan un rol que es bien interesante porque esa entrevista la pudo haber hecho Eduardo. Sí. Esa entrevista la pudo haber hecho Eduardo y haberse guardado a Tonka para... Y hizo muy bien ahí ella. Yo creo que a propósito se ha jugado. Y a propósito se ha jugado. Por eso es muy inteligente ese. Pues muy buena esa. Y este rol de contenido, con un vestido sobrio. Sí. Con una persona sobria, empoderada de la gala, como conductora, va a ser ella la que va a hacer este momento emotivo, diferente, austero. No, sí, yo creo que todo ayer estaba pensado para mirarla. Y ahí queda muy bien. Y después el cambio también porque creo que ella representaba los tres elementos. Ahora, yo sé que el vestido de ella, el vestido de luces, digamos el... El segundo. El segundo es una mixtura de vestidos antiguos que fue un trabajo que realizó junto a Sarika. Yo no la compro tanto, pero suena lindo. Eso fue lo que nos contaron. ¿A mí es? Ahora, es un vestido para televisión, de luces, bueno. Hizo y ahora convengamos que si ella se pone un metro de percala, se va a ver, bella, igual. Un metro de la me. De la me. De la me. De tal cual. Yo lo que rescato este vestido es la espalda, nada más. Porque no me gusta ni la lentejuela, la hombrera, no sé, creo que sea demasiado ancha de hombro. Ella es ancha de hombro. Claro, entonces con hombrera y ese cuello y... Pero la chasquilla le da un halo de misterio, le da una mirada como de misterio y si la vi con carita de pena. Y mucha gente en Twitter comentaba, oh, qué delgada, qué cara, qué está con cara de... Es que está más delgada. Sí. Está más delgada. Pero el tema de que sea un poquito más delgada hace que su cara se vea un poquito diferente. Pero también el maquillaje, quizás, cuando uno la angula más. Las jeringas caían para los lados de la alfombra roja. Oh, se va a salir. Oye, de hecho, de hecho, por la limpiar ahora sacaron todo esto. Oye, y hablando de vestido. Ha sido yalurón, compañero. Mucha gente con su cara rarísima. Sí, los kilos de botox. Mucha, mucha, mucha gente con su cara. Oye, bueno. Está bien, lo que me da risa es que la unidad que se lo pone soy yo. Tú fuiste la pionera, tú fuiste la pionera. Cara reciclada. Está bien el botox, está bien, es una herramienta para todo. Ayer todas con la naricita bien levantada, los ojitos bien estirados. Yo voy a hablar como político. Lo que le pasó a ella, a su marido, es fuertísimo. Fuertísimo. Entonces, tener la templanza, la personalidad, estar parada en ese lugar, hablar. O sea, un político le pasa a eso y está tres meses encerrado. Bueno, convengamos que hay algunos que andan perdidos. Esa es la cáncel, ¿ah? Esa es la casa, yo. Para estar ahí, no, hay que tener ovario. Mi madre había dicho, hay que tener ovario para estar ahí. Claro, si no te comes, te comes. No, y después de las, no sé, voy a decir, de las declaraciones de su ex marido, que fueron tan recientes y como, no sé. Y tan desafortunados. Pero además, hay una entrevista que no dijo nada. No, no, además que yo creo que lo más complicado de todo, en un caso vivo. Claro. O sea, no es un caso cerrado. En medio de. En medio de. O sea, cada día aparece el nuevo antecedente. Cada día. Y además que ella, la Tonka tiene mucho cheque girado en torno a lo que hacía Paribet. Entonces, lamentablemente, aunque se trate de que toda la atención te da, inevitablemente se vuelve. Julio. Entonces, ahí se le conoce. Julio, a partir de eso te quiero preguntar. ¿Te parece que fue una buena idea haber puesto ayer a la Tonka en esta actividad? Tú lo hubieses puesto o la hubieras guardado. Fue arreglado, pero tú. A ver, en una primera instancia, en una primera instancia, yo pensé que, y si hubiese pedido que se restara, en una primera instancia, cuando hacen la jugada de la separación, uno se da cuenta que, uno se da cuenta que ya estaban jugados porque lo hicieran. Claro. Y porque siguiera su carrera adelante, porque ella va a Don Anticista para decir que está separada finalmente y que tiene una vida y que tiene una trayectoria y que el que están buscando o persigue o investigando es a su... Ella es muy bien estar en la entrevista cuando dice yo no quiero echar por la borda mi trabajo. Claro, son años de trabajo y aquel que está siendo investigado, mi ex, más encima. Claro, claro. Y bueno, todo esto. Pero conviccamos que la FUNO. Claro. La FUNO, la FUNO. Y entonces, después, lo que sí el desafío era, porque la gala tiene todo este tema de las joyas, todo, y el caso se llama joya y reloj. Entonces, y en medio de este caso, en medio de todo, era súper, súper complejo. Ahora, yo creo que, ¿qué es lo que pudimos ver ayer? Una conductora con experiencia. Sí. Que eso no se le va a pasar. Jamás. ¿No es cierto? Con la plomo. Estaba ahí. Con la plomo. Carismática. Claro. Y vimos una persona que, en la práctica, estaba haciendo lo que dijo en la entrevista. O sea, yo sé hacer esto. Esto es lo que he hecho toda la vida y creo que lo hago bien. He estado cinco años acá, diez años acá, todo. Y esto es lo que puedo aportar. Esto es lo que puedo aportar. Todo lo demás, ya, lo cargo, lo he sufrido, lo he vivido. Pero esto es lo que yo puedo aportar. Yo creo que el análisis al día siguiente es que le sumó. Favorable. Completamente favorable. Aparte, era la primera del momento también. Estaba todo el mundo. Cada gala que yo hice, me la lloré toda al día siguiente. ¿Por qué? Porque era tan la tensión de hacer la presión. La presión. La presión. Después llegaba realmente destruido. Hecho bolsa. Y te despertabas. Yo siempre he curado dos días. Me despertaba en la mañana con lágrimas. Así como cuando soltáis. Estresado. Mucha adrenalina. Ya. ¿Pasó? ¿Pasó? Sí. No, era la mujer del momento. Estábamos todos esperando verla. O sea, y que cuando abrió fue bien fuerte. Por eso está muy, muy pensado. Es verdad lo que dicen ustedes. Está todo muy bien pensado. Y se involucra mucho. La verdad que la Francia... No sé, yo soy raro. Ahora, yo creo que... Al otro día en la mañana estoy haciendo otra cosa. No es la rara. No es la rara. Me pregunto. ¿Qué te pasa ayer? ¿Qué te pasa ayer? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo? Es que claro. No, es que la estén que estrés. Lo que dice... Porque alguna gente va a trabajar a la gala y otra gente va a huevear a la gala. No, pero como lo que dice la Francia. Imagina, entra para acá, para allá. Todo lo que es ser ese fono. La gala de ser surrealista. Surrealista. Yo diría que de una temblanza a prueba de fuego. Yo creo que esto habla mucho de... Dignas, dignas. Convengamos que... Hay algo... Tú voy a hacer algo que estoy muy así, quizás... Díganle nomás. ¿Pari Veda de abriste a la gala? ¿Pari Veda de abriste a la gala? No tiene televisión. Estoy tranquilo. Andaba en el road de flores, ¿eh? Le sacaron una foto a... ¿Pari Veda de abriste a la gala? ¿Pari Veda de abriste a la gala? ¿Pari Veda de abriste a la gala? ¿Cómo, Elpo? Él va a preferir el Tungo que el Ferrari. Oye... No soy cara de balo, Julio César. Anda, anda, anda. Prefiero a... No soy cara de balo, Julio César. No soy cara de balo, Julio César. Lo que pasa es que creo que... Insisto, esto yo no lo sé. Pero insisto, que ella sí tenía cara de pena. Sí. Y sí, tiene una cara de... Tiene una cara de que ha sufrido. No era el mismo brillo. Y creo que eso hoy día le sumaba y no le restaba. Sí, claro. Ah, creo que porque finalmente... Lo supo dar cuenta a su favor. Yo creo que lo que valora la gente en su casa es que la gente sea... Amable bien de la calidad profesional de la... Por supuesto. Ayer te dabas cuenta que en realidad esta gala es buena. Sí, buena. O sea, está ahí parada en el momento que está viviendo, en medio de la tormenta, con todos los... Y no hemos considerado algo, ¿ah? Que no es solo la gala. Ah, claro. Tiene programa hoy día. Claro. Y tiene programa toda la semana. O sea, la exposición... No, porque... Pero eso va a lo menos. La gala era el problema. La gala era el problema. Y el programa tiene son como cuatro animadores, cinco. La exposición que tiene durante toda una semana yo creo que no es menor. Sobre todo en Viña, donde la exposición... Es mucha. Es aún mayor. Es una semana de exposición para los... Para animadores igual es grande. Pero igual ahí son como cinco animadores. Está la Carmen Gloria, el Nacho, el chumbario. Oye, ¿hace cuánto que están guardando a Tom Katomisich en Canal 13? ¿Hace cuánto que no sale en un programa en vivo? ¿Hace cuánto que no...? Del Matinal, prácticamente, ¿no? No, se hizo un programa de jurado. Ya, pero en vivo. Nadie se acuerda de ese programa, pero existió. Pero en programa en vivo. ¿Hace cuánto que Tom Katomisich no está en un programa en vivo? O sea, la gala yo sé que era como... Creo que el primer invitado... Era fuerte. Hoy día el primer invitado es Hermógenes Pérez de Arce. Y además que el programa ya se veía... Ah, no, no, estoy pasando mal el dato. El programa de hoy día en la noche, Tom Katomisich, ¿qué es? De Hermógenes Pérez de Arce. Es comentar look. Es un maldita... Es un maldita... El churramo hoy día es comentar look. A mí me habían invitado... Perdón, hoy día, ¿cómo Tom Katomisich va a comentar look? Yo creo que las joyas que andaba trayendo... No, es que Tom Katomisich va a ser la que repartan las palabras. No, es que... A mí me habían invitado, pero elegí venir para acá. Y éramos muchos. Estaban como... Son como cinco animadores. Y va, aparte del Nicanor, va la Nadia y va yo. Vamos a ser como nueve personas. Entonces, y la Tom Katomisich yo creo que ha dado los pases. ¡Reciclaron, maldita moda! Sí, pues. Se dañaron los panelistas. Pero igual también... Un programa más que era por Carlos Valencia. También se lo copió el chese. Sí, pero también hay como... No, sí, maldita moda no es maldita moda, no, 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 maldita moda es mí. Maldita moda es tuyo. No. ¿No? No, no, no. Pero pudo haber sido. Se lo vendí a televisión. Oye, o sea, era tuyo. No, no, pero esto de inventar programas que son los programas que hacíamos nosotros, de ganar una noche, porque en el fondo no se hacía nada ese día, y se inventó un estelar. Ok. A eso me refiero, se iban a inventar. También así como se va inventando contenido en el fondo. Si lo que abre la gala es que abre un día más de conversación del festival, que ayuda al turismo, que ayuda a la difusión. Igual le impresiona, Julio César, cómo el canal cuida la tonca. Como que ahora que ustedes hablan, me asombra, que está todo pensado. Pero es que es un activo muy importante. Sí, es el activo que tiene. Bueno, está alguno por ahí, pero ella es el más potente. Claro, vende, vende. Y pensar que estuvo a punto de irse a Mega. ¿Verdad? Bueno, quizás se daba la vuelta de la Diana, pues. Se iba al Mega y después se venía a Chinesia. Sí, pero sí, acuérdense que la que sí iba a ir a Mega era Tonca, pues no a la Diana. Y se terminó yendo a Diana. Bueno, pero eso ocurre. Sí, cuando estaba, a ver, fue el 2018-19. Hay una altura que es bueno que no se fue a Mega, porque digamos que la Diana fue a... Que era Tonca la que estaba negociando con Mega. Pues si no, no tendríamos a Diana Cade. Y llegó con la carta de oferta y Canal 13 dijo, no, tú no te vas. Y por eso le hacen contrato por cinco años, porque la oferta de Mega era un cerro de billetes. Es un cerro y es ahí cuando cinco años y Mega se lleva a Diana a un loco. Y ojalá a nosotros nos pasara eso algún día. ¿Cómo olvidar eso? Hay una famosa que se le rompió el vestido. A la venta, a la venta, a la venta. Hay una que se fue enojada. ¿Quién es como un cheto, Julio César? Hay una que se fue enojada, indigna. Me voy, dijo. Me voy de esta gala. ¿Y no cruzó la alfombra? Se dio vuelta. Y no les voy a contar más, porque a la otra se le rompió el vestido. Mejor se lo cuento a la vuelta. A la vuelta. Vamos a hacer el arte y volvemos. Vamos.